Pues buenas noches queridos hermanos, hoy es el 6 de agosto la fiesta todos los años de la transfiguración, esta fiesta ocurre 40 días antes de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz que ocurre el 14 de septiembre que son 40 días de hoy, vamos juntos dicho eso al evangelio donde nuestro señor Jesús le da a tres de sus apóstoles un increíble momento santo, pero que es un momento santo, mire un autor católico llamado Matthew Kelly nos da una excelente definición, si gustan repitan después de mí esta definición, un momento santo es, un solo momento en el que te abres a Dios y por un momento haces lo que en oración crees, haces lo que en oración crees, Dios te está llamando a hacer Dios te está llamando a hacer, eso es un momento santo hermanos, crees que tú eres capaz de abrirte 100% a Dios y hacer lo que tú crees Dios te está pidiendo hacer, yo creo que sí, quizás no todo un día, quizás toda una semana o todo un mes, pero sólo por un momento, por un momento santo, mire hermanos vamos a explorar juntos un momento inolvidable, un momento santo en la vida de Pedro, Santiago y Juan, vamos juntos al evangelio según San Mateo capítulo 17 y vamos a comenzar en los versículos 1 al 2, en aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este y los hizo subir a solas con él a un monte elevado, yo he tenido la dicha de subir ese monte en Israel y luego continúa, ahí se transfiguró en su presencia, su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve a ver, vamos a detenernos ahí, mira así que Jesús los llevó a un retiro arriba de una montaña para experimentar un momento muy santo hermanito si uno de los niños está un poco necio, mira pueden salir allá afuera, ya pueden ver la misa allá afuera y así no destorban a nadie entonces en nuestro, nuestro señor dice que se transfiguró ante ellos fíjate la palabra griega que se traduce transfigurar, transfiguró es metamorfo, metamorfo y de ahí viene la palabra metamorfosis, a ver pregunta, que animal experimenta una metamorfosis a ver piénsale, a ver piénsale, que creen, una mariposa, muy bien, una mariposa, antes de que una mariposa sea una mariposa es que, pues es un gusano, es una oruga así le llaman, que se arrastra ahí verdad, en el suelo verdad pero un día, esta oruga deja de comer, se cuelga boca abajo de una ramita y se hace como un capullo y dentro de este casco protector, la oruga se transforma radicalmente su cuerpo y finalmente sale como una hermosa mariposa que está libre para, para volar fíjate que nuestro señor Jesús transformó su apariencia en un hermoso estado espiritual y lo hizo no para presumir su hermosa ropa blanca, no, en primer lugar, lo hizo, se transformó para llenar a sus apóstoles con la esperanza de su propia transformación espiritual o sea, tú y yo, hermanos, estamos destinados en el cielo, en la resurrección, a una transformación espiritual todos nosotros somos destinados a ser transformados por gracia en lo que Jesús es por naturaleza y tu transformación espiritual, mira, será como la transformación así de un gusano, de una oruga a una mariposa preciosa a ver, hazme un favor dile a la persona a tu lado en el cielo serás increíblemente hermosa o hermoso le puedes decir a la persona así en el cielo serás increíblemente hermosa o hermoso es verdad, hermanos, se creen bonitas ustedes mujeres, no han visto nada espérense allá, espérense allá versículo 3, luego dice de pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús a ver, quiero que consideren esto Moisés había estado ya muerto más de 1300 años y Elías fue llevado a Dios hace más de 850 años y sin embargo aquí están vivos y hablando con Jesús entonces los apóstoles ahora sí tenían la seguridad de que Jesús era verdaderamente el Mesías prometido desde la época de Moisés y ahora ellos tenían la seguridad de que la vida no termina con la muerte ¿por qué? porque aquí tienes a Moisés y Elías están vivos enfrente de ellos ahora la transfiguración también se llevó a cabo para preparar a estos apóstoles para el Viernes Santo que iba a ocurrir en unos 40 días después la transfiguración en realidad es paralela a la pasión de Jesús por ejemplo en su transfiguración y su pasión Jesús invitó a los mismos tres apóstoles Pedro, Santiago y Juan apartarse a rezar con Él en ambos Jesús sube una montaña y en ambos Jesús es levantado entre dos hombres ahora pero también hay unas marcadas diferencias en la transfiguración Jesús está entre dos grandes hombres Moisés y Elías mientras en su crucifixión pues está Él entre dos criminales en la escena de la transfiguración era radiante con luz y una brillante nube de gloria que era la presencia del Espíritu Santo mientras en la crucifixión la oscuridad cubría la tierra en la transfiguración la ropa de Jesús es de un blanco resplandeciente como la luz pero en la cruz Jesús estaba desnudo en la transfiguración Jesús reveló su gloria que había sido oculta pero en su pasión Él es humillado públicamente y hasta le escupen fíjate en otras palabras fíjate la gloria de la transfiguración estaba preparando a estos apóstoles para el sufrimiento del viernes santo ¿por qué? para que no se desanimaran para que no perdieran su fe perdieran su esperanza cuando lo vieran a Él sufrir y morir en este momento de transfiguración en este momento santo de transfiguración les dio algo de donde agarrarse fíjate para que los otros discípulos a su vez pudieran agarrarse la fe de estos tres discípulos mira hermano hoy Jesús quiere darte a ti algo de donde agarrarte nuestro Señor quiere fortalecer tu fe para que cuando llegue el momento de la prueba y si vendrá para que cuando llegue el momento del sufrimiento y tarde o temprano vendrá para que cuando llegue tu muerte o la muerte de un ser querido tú estés listo y tengas algo de donde agarrarte hermano nuestro Señor Jesús quiere que entiendas que todo el sufrimiento y la enfermedad en el mundo que todo el dolor y las lágrimas no pueden compararse con un momento santo en la gloria de Dios y la transfiguración es como una probadita del cielo de la gloria del cielo pero luego Mateo 17.5 dice así cuando aún estaba hablando una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía este es mi hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias escúchenlo mira cuando Jesús fue bautizado la misma voz del cielo le dijo a Jesús tú eres mi hijo muy amado pero ahora la voz del Padre es dirigida a los apóstoles este es mi hijo muy amado o sea es interesante que antes de la pasión de Jesús Dios Padre quiere reafirmar a sus discípulos su amor incondicional por su hijo en otras palabras papá Dios les estaba diciendo mira no duden por un momento mi amor por mi hijo cuando ustedes vean a mi hijo Jesús arrestado y torturado cuando ustedes vean a mi hijo arrastrado por las calles como un gusano cuando ustedes vean a mi hijo desnudo y crucificado entre dos criminales cuando ustedes vean a mi hijo morir en la cruz no duden por un momento mi amor por él este es mi hijo muy amado en que tengo puestas mis complacencias y les doy esta visión para que se acuerden de este momento tengan donde agarrarse cuando estén viendo a Jesús maltratado porque imagínate lo que esos discípulos iban a pensar cuando vieran a Jesús crucificado pues iban a empezar a dudar del amor de Jesús o del amor de Dios por él pues a Jesús hizo algo mal a lo mejor fíjate muchas veces nosotros hacemos lo mismo empezamos a dudar el amor de Dios cuando nosotros sufrimos ay como Dios me puede amar a mí si permitió la persona que yo amo que se muera o como Dios me puede amar a mí si estoy sufriendo tanto o como Dios me puede amar a mí si no encuentro un buen trabajo fíjate el Padre quería preparar a estos apóstoles borrando anticipadamente cualquier duda que pudieran tener de Jesús por lo mismo con nosotros papá Dios quiere prepararte borrando de antemano cualquier duda que tú tengas de su amor incondicional por ti y para eso te tiene que dar momentos santos de donde tú te puedas agarrar para que cuando la siguiente vez que haya dificultades en tu vida para que la siguiente vez cuando haya enfermedad o sufrimiento en tu vida no te rajes tengas de donde agarrarte no es porque Jesús no es porque Dios no te ama no es porque Dios le falte poder es simplemente parte de tu preparación para la gloria del cielo mira este miércoles pasado yo experimenté el vértigo me desperté mira te daban vueltas así todo el cuarto y me tenía que agarrar de algo si no pensaba que me iba a caer me tenía que agarrar de una persona para nomás ir al doctor a ver la agarro porque me pensaba que iba a caer cuando el mundo está dando vueltas necesitas algo de donde agarrarte en los momentos difíciles en los tiempos difíciles requiere que tú te agarres de un momento santo en tu vida y por eso Dios te quiere dar momentos santos ahora la transfiguración probablemente era el momento más feliz en la vida de San Pedro hasta este punto fíjate de hecho San Pedro ni quería que se terminara Jesús ahorita les hago unas casitas de aquí aquí nos quedamos en la montaña pregunta que es el momento más feliz de tu vida en serio piénsale si no tiene ninguno ven a un retiro este mes para que te demos unos pero piénsale que es el momento más feliz de tu vida que es aquella experiencia arriba de una montaña que que desearías que nunca se terminara para algunos quizá era el día de su boda el día de su boda era el momento más feliz para otros quizá una vacación familiar o alguna un tiempo en oración precioso de alabanza o quizá algún retiro como el retiro que vamos a hacer de hombres Axe Retreat el mes que entra ya mira hermano ese momento el más feliz de tu vida es un es como una mini transfiguración para ti es como una mini transfiguración para ti y aquí está la clave aquí está la llave recuerda ese momento frecuentemente ese momento santo lleno de alegría para ti fue dado a ti por Dios para darte la fuerza de perseverar en la pasión en la cruz cuando vengan los sufrimientos en tu vida fue dada para ti para que tengas donde agarrarte de ese momento regresa ese momento feliz y santo en tu vida a ver hermanos todos los que todos los papás que tengan hijos a ver todos los que tengan hijos levanten la mano todos los que tengan hijos levanten la mano muy bien gracias les pregunto ustedes quieren preparar a sus hijos y nietos para enfrentar las dificultades las pruebas y aún los sufrimientos del futuro si o si si verdad entonces les voy a dar una tarea esta noche háblenle a cada uno de sus hijos o si están aquí denles un abrazo y díganles tú eres mi hija muy amada tú eres mi hijo muy amado te amo o sea y espero que sus hijos reciban ese como un momento santo ustedes ustedes le están dando a sus hijos un momento santo de donde se van a agarrar ellos o a sus nietos le están dando momentos santos porque porque cuando vienen las dificultades van a aclarar pero es mi mamá si me ama o mi papá si me ama verdad y ahí de eso se van a agarrar necesitan ustedes darle a ellos momentos santos también de los cuales a ellos se van a agarrar sabes que en la transfiguración Jesús era un hombre ya grande adulto 33 años tenía Jesús y sin embargo papá Dios públicamente manifestó su amor por Jesús y a él no le dio pena ay papá no enfrente de los de la raza no mira yo admiro aquellos hombres que todavía dan un beso en el cachete a su hijo adulto o a su hija adulta quiero que entiendan que realmente es el amor que te da el poder de enfrentar los sufrimientos y las dificultades y aún la muerte del viernes santo último punto papá Dios al final le dijo a sus discípulos escúchenlo Pedro Pedro ya para de hablar y ponte a escuchar a Jesús escúchenlo mira escúchenlo es un modismo judío para obedezcanlo es lo que quiere decir pregunta estás tú dispuesto estás tú dispuesto a obedecer a Jesús aún por sólo un momento si tu respuesta es que sí entonces repita esta oración breve conmigo Señor Jesús por sólo este momento me abro a ti el cien por ciento amén felicidades tú acabas de experimentar un momento santo ahora tu misión es crear muchos momentos santos en tu vida para ti para tus hijos y para tus nietos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén